Bienvenidos a Afrodisiaca, un espacio de todo lo rico para deconstruirnos sin culpa. Como ustedes me han estado preguntando un montón sobre apropiación cultural, tenemos una invitada que es genial en eso. Hola. Bienvenidas. Soy escritora, hablo sobre antirracismo, tengo un podcast que se llama Manifestos y Marrón, donde hablo con otras personas negras sobre nuestra lucha, nuestra resistencia y nuestra simbología, que es de lo que vamos a hablar hoy con lo de apropiación cultural. ¿Qué sería exactamente apropiación cultural? Usar cosas de otra cultura minoritaria para sacar un provecho, sea económico, social o cultural. Es muy importante que cuando se hable de apropiación cultural pensemos en las ventajas económicas que esta hegemonía obtiene de ese saquear o ese aprovechamiento de otra cultura. A gran escala la apropiación cultural es violencia económica contra las minorías o contra grupos raciales, étnicos específicos y ahí es donde es un verdadero problema y ahí es donde también entra el racismo. Si a mí me gusta mucho el K-pop o las cosas de anime o cosas así, ¿sería apropiación cultural? ¿Estaría apropiándome, yo que sé, la cultura asiática? No, el K-pop no es una cultura ancestral, es una manifestación cultural de movimientos digamos artísticos que están en este momento en Corea y por supuesto tiene un ala muy consumista también, pero no hay detrás una simbología que hable de la cultura coreana en su origen. Bueno, ¿cuál sería el problema del fenómeno Rosalía, Ariana Grande, Selena Gómez? ¿Cómo es esto una problemática? Y aquí el problema es que ellas sí tienen un beneficio económico cuando van y transitan en estas cosas culturales que no les pertenecen per se y las únicas personas que están ganando un beneficio económico pues son ellas o sus productores, etc. y no hay una retribución, no hay una conversación con estas culturas que ellas usan para su iconografía, para su música sino que simplemente es yo voy, tomo, esto me sirve y cuando ya no me sirva más, lo desecho. Ese es el caso digamos de Kim Kardashian que en este momento pues la vemos y hemos visto muchos artículos alrededor de cómo está otra vez transitando a ser una mujer blanca con su cambio de peso, con disminuyendo sus curvas y qué ha pasado con esas cosas que ella realizó estando en esta cosa como de blackface como de blackfishing más bien que ella sí tuvo unos beneficios económicos, ¿no? Y ahí es cuando uno dice aquí hay un problema porque hay una violencia económica y además de eso está esto de uso esta cultura pero cuando ella no me sirve vuelvo a ser blanca y ahí es donde se ve mucho racismo y es donde es un verdadero problema usar a otras culturas como medios para un fin. ¿Por qué cuando una persona blanca se hace trenzas es apropiación cultural pero cuando una persona negra se alisa el pelo no lo es? Bueno, esta pregunta es muy chistosa porque pues para empezar el pelo liso no es no es un rasgo cultural es decir, si una persona nace con el pelo liso es parte de su fenotipo, ¿no? No le dije nacer con el pelo liso y en cambio las trenzas africanas son un elemento cultural es decir, es una construcción humana y porque es una apropiación cultural varios factores, es multifactorial uno es el origen de las trenzas en la cultura negra afrodiaspórica sobre todo en Colombia las trenzas tienen un significado cultural muy importante, histórico muy importante porque fueron la manera en que los cimarrones dejaron su lugar de esclavización y buscaron la libertad en las cabezas de las mujeres se trenzaban los caminos para salir de haciendas, de lugares donde estaban siendo esclavizados en busca de la libertad aparte de eso, pues eran muy penalizadas por, digamos, la gente blanca, blanco-mestiza porque eran considerados feos y por eso se tenían que cubrir entonces también es una manera como de decir, hey, aquí estamos y esto es bello a pesar de que por siglos fue un tabú fue feo, fue considerado desasiado también porque eso es la asociación que se tiene con las trenzas y está el otro asunto de que el fenotipo de tu pelo y esto si ya no tiene que ver con el color de tu piel puede hacer que se te caiga el pelo es un problema real si te las pones o no aguantan tampoco aguantan el peso no está hecho entonces tu pelo también te va a decir si está bien o no usarlas yo pienso y muchas personas del antirracismo como vemos dentro de la apropiación cultural el problema cuando hay una violencia económica es decir, si tú eres Kim Kardashian y te trenzas ahí hay un problema grande si tú eres la vecina del lado pues sí puedes ser problemático pero no es necesariamente violento puedes simplemente conversar mejor con la cultura a la que quieres homenajear y demás como podemos hacerle un homenaje a una cultura sin caer en apropiación que no se quede la exotización que no se quede nada y compra esta cosita bonita este turbante a una persona negra y qué bonito sino en cómo converso yo con esta cultura cómo hacer un homenaje pues yo creo que sabiendo qué estás comprando en el caso de que sea un producto o qué estás adquiriendo si es un servicio yo le decía a Kane una de las cosas de las trenzas curiosas es que la gente es mucho más criminalizada cuando las porta o sea, mucho más perfilada también entonces tú entras a un centro comercial con persona negra, con trenzas y te siguen en la tienda digamos que yo voy al Petronio y en el Petronio me quiero comprar cosas o quiero hacer parte de la fiesta o me quiero hacer algún peinado ¿puedo comprar las cosas y puedo usarlas en otros contextos o tiene que ser en ese contexto en específico? yo creo que está más que bien que vayas al Petronio compres, consumas, uses pero de nuevo si tú solamente haces un paréntesis en tu vida estás exotizando la cultura entonces en ese sentido pues se va a quedar solo en un gesto y cuando es solo un gesto pues es vacío tú me hablabas de un autor que decía que las culturas no eran de nadie que nada se podía hacer apropiado y que con la globalización pues estos cambios eran básicamente inevitables entonces ¿cómo hablar de eso? de apropiación cultural es un mundo globalizado en el que todo se permea con todo lo ideal sería que todos compartiéramos con distintas culturas sin que hubiera apropiación sino que se conversara simplemente como me gustó esto me gustó esto y por tanto lo puedo usar pero mientras existan hegemonías mientras exista racismo estructural pues sí existe la apropiación cultural pero sí, por supuesto hay una conversación sobre que no es de una cultura específica en un mundo tan globalizado y en parte sí es porque es muy difícil yo andar fiscalizando a mi vecino si se pone tal o tal otra cosa algo que me pasó a mí curiosamente es que alguien me dijo que por qué me interesa el antirracismo si yo no soy negra pero pues porque es importante que las personas blanco-mestizas aprendan de antirracismo les interese el antirracismo y hagan parte del movimiento antirracista es lo básico es decir, el antirracismo al igual que todas las cosas en las que luchamos por estar en posiciones de mayor pariedad con todas las demás personas nos compete a todos tú no tienes que haber sufrido racismo para decir hey, esto no está bien o estas cosas pueden mejorar o es evidente que vivo en una sociedad donde tengo una ventaja por ser una persona blanco-mestiza es evidente que estas cosas sucedan tal vez no sea por mí pero me beneficio si tú eres una persona blanco-mestiza y te interesa el antirracismo es más que bien es decir, el antirracismo debería ser una lucha de todas las personas y además porque el antirracismo no solamente habla de raza el antirracismo se interesa por términos de género se interesa también por problemáticas ambientales la apropiación cultural solo se va a la comunidad negra o por ejemplo otras comunidades pueden hacer apropiación cultural o sea, dos minorías étnicas pueden tener apropiación cultural entre ellas si se puede no tiene que ser solo una persona blanca o blanco-mestiza la que está haciendo eso si es una persona negra o si es una persona con cierto estatus que usa una cultura para verse fashion o para verse rentable pues es un problema y es mejor evitarlo caro, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo me encantan estas invitaciones no esto es un tema muy amplio esto son algunos solamente como unas visiones unas perspectivas pero pues no se queden solo con esto vayan a leer gente negra vayan a leer gente racializada muy tesa hablando de apropiación cultural y cuestionense todo es decir si es una persona de estatus de nuevo haciendo ciertas cosas porque las está haciendo y qué significa que las haga y qué significa que las deje hacer ojalá lo apliquen en su vida de verdad cuestionense las cosas y cállense y aprendan a veces es necesario no siempre tenemos que dar nuestra opinión de verdad y se lo digo yo que estoy hablando todo el tiempo gracias por vernos gracias caro gracias chao que estén muy bien nos vemos en un próximo afrodisiaca